Hola, bienvenido. En este curso vamos a aprender a trabajar con Svelte desde cero. La idea es conocer qué es Svelte. Simplemente es un framework JavaScript que nos permite hacer algo parecido a lo que hacemos con Vue y con React, pero de una forma diferente. En el curso te lo explico todo con detalle. Lo que vamos a estar haciendo es todo lo que ves aquí. Vamos a llevar a cabo un montón de ejemplos para que quede claro cómo podemos trabajar al igual que hacíamos con el curso de Vue 3 las bases. Así que la meta de este curso es que conozcamos las bases de Svelte para a partir de esas bases podamos hacer cosas más avanzadas. Este es un curso gratuito. Si te interesa, puedes crear tu cuenta en la plataforma y acceder a él. Al momento de ver este vídeo ya estará publicado. Más adelante vamos a crear más contenido ya para los suscriptores de la plataforma relacionado con Svelte y seguramente también relacionado con Laravel. Así que lo que vamos a estar haciendo próximamente va a ser todo esto. Te agradezco si cuando finalizas el curso te ha gustado, añadas un comentario. Estos comentarios son muy útiles para la plataforma ya que no somos una plataforma gigante y ayudan mucho a que otros usuarios puedan saber si el contenido que se está brindando aquí es útil o no es útil. Así que nada, me despido. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el curso.